¡Hola changuitos! ¿Cómo están? Soy Máfe Ruiz y hoy vamos a hablar de los entierros ecológicos. Cuando nacemos, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir en algún momento. Y ya sabes, llega ese momento de tu vida en el que alguien te pregunta ¿Y qué vas a querer? ¿Que te entierren o que te cremen? Y te quedas con cara de... ¡Uy! Es horrible esa pregunta. Pero bueno, la verdad es que solo existen como esos dos métodos convencionales y pues tendrás que decidir. La cuestión es que hay bastantes desventajas detrás de estos métodos. Si decides que te entierren, van a tener que cortar un buen de arbolitos para poder hacer tu ataúd. Lo van a barnizar, pintar, ya sabes, y si está en un ambiente húmedo y con animales que estén ayudando a la degradación, entonces se va a tardar más de 15 años en deshacerse tu ataúd, lo cual es horrible. Es muchísimo tiempo. Además, si utilizan ciertos químicos para la degradación de tu cuerpo, pues eso se va a quedar en la tierra y va a contaminar. Si decides que te van a cremar, las emisiones que generas al momento en que te están quemando, pues también contaminan. Entonces, pues, evidentemente tú ya te mueres, te vas de este mundo, pero ¿qué pasa con los que se quedan aquí? ¿Y qué pasa con toda la contaminación y toda esta cuestión que estás generando negativa? Entonces, como respuesta a esto, se comenzaron a crear ataúdes ecológicos que están hechos de bambú, de mimbre y de cartón, lo cual, pues, generaba una degradación mucho más rápida. Después de crear urnas de sal con arena, para que en el momento en que las metieras como al agua y las haces en el mar, pues ésta se deshiciera y no causara un daño, ¿no? Porque había gente que aventaba todo en la urna. Y, bueno, el primer cementerio ecológico que se tiene registrado está, bueno, data de 1994, en Liborne, que es un pueblito de Inglaterra. Entonces, bueno, esto ya tiene bastante tiempo. Estos métodos seguían siendo como una forma obsoleta. O sea, sí se estaban mejorando, pero no llegaban a satisfacer, pues, como esta cuestión ecológica. Entonces, se crearon las cápsulas Mundi. Las cápsulas Mundi fueron diseñadas por unos italianos que son Anna Citelli y Raúl Bretzel. Y ellos lo que proponen es ponerte en un huevito, este, que está creado, que es una cápsula biodegradable, que está hecha de plástico de almidón. Te ponen, bueno, la idea es poner al cadáver en forma fetal y encapsularlo. En la parte de arriba, colocar una semilla que va a crecer, pues, un arbolito. Y digamos que tú te vas a convertir en los nutrientes de ese árbol. Y todo va a ser hermoso. Tú puedes decidir qué árbol quieres. Dime, ¿hay algo mejor que volverte un árbol? No, caramba. Me parece un invento bastante interesante lo de las cápsulas Mundi. A mí, en lo personal, me gustaría muchísimo más convertirme en los nutrientes de un árbol que después va a tener un valor sentimental. A pensar que voy a estar no sé cuántos metros bajo tierra, o sea, en el ataúd o en una urna. Sinceramente, creo que es muchísimo mejor, no sé, que tus familiares puedan ir a un bosque a visitarte o a recordarte que ir a un lugar donde, pues, un cementerio lleno de lápidas, donde la energía es como súper, no sé, pesada. Creo que es mucho mejor, además de que no tiene un impacto negativo ambientalmente. Y, pues, si lo pensamos, es como volver a nacer o volver a retornar a este círculo de vida. Ya sabes, o sea, mientras que tú estás vivo, pues, la naturaleza te da muchísimas cosas. Y al final del día es como retribuirle un poco, o así es mi manera de pensar, como todas estas cosas que te dirán, es volverte a fusionar con un todo. Y, pues, no sé, a mí me encantó la idea y quería compartírselas. Espero que les haya gustado este video. Y en la descripción les voy a dejar la liga, que es la TED Talk de los diseñadores de la cápsula Mundi, para que puedan, pues, saber un poco más y entender el diseño y toda esta cuestión. Por fin, no olviden suscribirse al canal, denle like a los videítos y sigan a todo el equipo de Pará, ¡qué mamar! ¡Los quiero! ¡Adiós!